Quédate Señor conmigo, porque necesito tenerte presente para no olvidarte. Tú sabes que fácilmente me olvido de Ti. Quédate Señor conmigo, porque soy tan débil y me hace tanta falta Tu fortaleza para no caer tan a menudo en el pecado. Quédate Señor conmigo, porque Tú eres mi vida y sin Ti no tengo ni sentido ni esperanza. Quédate Señor conmigo, porque Tú eres mi luz y sin Ti estoy en la oscuridad. Quédate Señor conmigo, para que me muestres cuál es Tu voluntad. Quédate Señor conmigo, de manera que pueda oír Tu voz y pueda seguirte. Quédate Señor conmigo, porque deseo amarte más y más y estar siempre en Tu compañía. Quédate Señor conmigo, si de veras quieres que yo te sea siempre fiel, no me dejes solo. Quédate Señor conmigo, porque así como soy de pobre y así como es de pobre mi alma, deseo que aún así sea un pequeño lugar de consolación para Ti, una morada para Tu amor. Quédate Señor conmigo, porque en la oscuridad de esta vida con todos sus peligros me haces tanta falta. Quédate Señor conmigo, ayúdame a reconocerte como lo hicieron los discípulos al partir el pan, de manera que en cada comunión eucarística encuentre yo la luz que disperse la oscuridad y que cada eucaristía sea el poder que me sostenga, la única alegría de mi corazón. Quédate Señor conmigo, porque a la hora de mi muerte quiero hacerme uno contigo. Si no puedo hacerlo ese día por la comunión, que al menos sea por Tu gracia, Tu misericordia y Tu amor. Quédate Señor conmigo, quédate Jesús, no pido grandes consolaciones divinas ni dones, porque sé que no los merezco. Solo te pido el gran regalo de Tu presencia. Oh sí, solamente pido esto de Ti Señor. Quédate Señor conmigo, porque solamente a Ti ando buscando. Busco Tu amor, Tu gracia, Tu voluntad, Tu corazón, Tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa que poder amarte más y más con un amor fuerte y activo. Quédate Señor conmigo, mira que se está haciendo tarde en mi vida. Los días se terminan, la vida va pasando y la muerte, el juicio y la eternidad cada vez están más cerca. Señor, yo necesito renovar hoy mi fortaleza de manera que no me detenga en el camino. Y para eso Señor, me haces falta Tú. Se está haciendo tarde y la muerte se aproxima día a día. Y Tú sabes Señor que le tengo tanto miedo a la oscuridad, a las tentaciones, a la aridez, a la cruz, a los problemas, a las penas. Oh cuánto te necesito mi Jesús en esta noche. Concédeme Señor, que pueda amarte con todo mi corazón mientras esté vivo, de manera que pueda seguir amándote a perfección por toda la eternidad. Mi querido Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video